Perdona si te estoy amando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa, sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero hay algo urgente Que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Mis tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy Estoy de maravilla Que no me ha afectado Lo de tu partida Pero con un dedo No se tapa el sol Que estoy muriendo Que estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y mis noches me saben A puro dolor Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme mi fantasía Devuélveme la vida Mis ganas de vivir la vida Devuélveme la vida 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 Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me encuentro vacío Mis tardes son un laberinto Y mis noches me saben a puro dolor Me duele la vida Cuánto duele la vida sin ti Me falta tu espacio No hay apuro dolor Me duele la vida Me duele la vida Cuánto duele la vida sin ti Me falta tu espacio Dolor, 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 dolor Fuerte aplauso Fuerza aplauso De verdad Impresionante